Cada equipo tiene su estructura. Bueno, pues, por ejemplo, la de América, ¿cómo fue la de América? Yo creo que está muy pareja. No, la de América no. La de América, la última estructura de la América, después de que te fuiste tú, ¿qué hizo el Pío Jorrera? ¿Contrató a su propio jefe? Por eso. Que movió el tapete a ti. Y contrató... Ah, por favor. Esa es una teoría que traes tú para generar rating. Tú no lo sabes, Ricardo. Esa es una teoría que traes tú para generar polémica y rating. Desde Tijuana, la Operación Tijuana... Está funcionando, ¿eh? La Operación Tijuana se cocinó tu salida de la América desde Tijuana. Por favor, se negoció eso. A ver, explícale a la gente. No seas inocente. A ver, explícale a la gente lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo, simplemente, y tú lo sabes muy bien, Ricardo, es que... Suelta la sopa. ...Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa, ya. Perdóname, ¿me dijiste estúpido? Sí, al aire, lo repito. Con todas las palabras. ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Ah, entonces, ¿por qué le dices estúpido a un jugador? Bueno, a mí no me dices estúpido, yo no te ofendí a ti. Vamos, vamos, vamos. Yo dije una hipótesis. Yo dije una hipótesis como periodista. ¿Hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista, una investigación periodística. ¿Por qué me dices estúpido? Porque es lo que eres. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O me ofrezces una disculpa o me ofrezco problemas. No te ofrezco nada. Los problemas que quieras. Vamos a ir a la pausa. A mí no me vas a decir estúpido, por decirme estúpido. Y te lo repito. Aquí nos hacen televisión. Te lo repito. Quedamos en la pausa y regresamos. Para que yo vaya a un equipo, a mí me habla el presidente o dueño. El dueño normalmente me buscaría. Y entonces armas la estructura de arriba para abajo. Pero que no de abajo para arriba. No quieres nombrar al técnico. Pero tú quitarías a Almeida como técnico o darle continuidad. O darle continuidad. O darle no nombrar. Pero Ricardo, mucha gente espera que tú respondas y digas, yo fui presidente de América, fui campeón con América, jamás trabajaría en Chivas. No, no, no. Yo jugué en América y en Chivas. No, no. Pero Ricardo, la gente te identifica como de América. Con eso te está contestando. Yo tengo una visión distinta. Yo pienso si o si no. Bueno, qué más da. No necesariamente tienes que decir si o no. El amor a la camiseta es muy importante para mucha gente y lo respeto. Pero para mí es mucho más importante el profesionalismo. Porque tú trabajaste en otra televisora y te entregaste al 100%. Y hoy estás en esta televisora y lo haces de la misma forma profesional. Entonces, el amor a la camiseta es muy subjetivo. Tú eres un profesional y donde estés contratado, te entregas al 100%. Sí, pero entre América y Chivas hay un tema muy delicado. Hay una rivalidad de pasión. Jugué en los dos equipos. Jugué en los dos equipos. Pero cometiste un error. No, para ti. Cometiste un error. Para ti. Cometiste un error. Para mí no, al contrario. No te rojes. Cometiste un error. Tengo el orgullo de haber jugado en los dos equipos más. Pero no es correcto eso, Ricardo. Para ti. No es correcto. Era una época muy prostituida del fútbol mexicano. Hasta la América declaraste que estabas en el equipo más importante. Ahora soy un prostituto. No, 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 no dije eso. No dije eso. Soy un prostituto. No dije eso. No dije eso. No dije eso.